Hola amigos, en este vídeo vamos a ver de una forma fácil cómo separar sistemas de forma vertical de varias formas. La primera sería, nos vamos aquí al menú lateral de la izquierda, en disposición, y seleccionamos la flecha de espaciador de pentagrama hacia abajo y lo colocamos en el pentagrama que queramos. Lo suelto, veis que se coloca aquí, seguidamente pulsamos en el cuadradito y ya estaríamos separando estos dos sistemas en concreto. Esta sería una forma. Esta forma también la podemos hacer, por ejemplo, entre pentagramas dentro de un mismo sistema. Haríamos, en este caso, da igual dónde colocamos, los normales al principio, pinchamos dentro y, en este caso, estaríamos separando simplemente el primero. Posteriormente, si lo que queremos es separarlos todos los sistemas de la partitura, venimos a formato, estilo, página, y directamente aquí, donde pone distancia mínima entre sistemas, lo modificamos a nuestro gusto. Y aquí veis cómo se pueden separar todos ellos dentro de la misma partitura. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! Gracias.